Con mucho orgullo queremos compartirles Gracias a su apoyo y compromiso Por tercer año consecutivo Formamos parte del ranking de las superempresas 2020 Los lugares en donde todos quieren trabajar En Harman somos considerados como una empresa sobresaliente en los siguientes factores Jornada laboral Estrés laboral Responsabilidad social Inversidad e inclusión Compensación Dinámica organizacional Seguiremos trabajando El reto no termina aquí Vamos por el primer lugar Recuerda que cada uno de los votos Tú Yo Nosotros Todos Somos piezas fundamentales de la cultura y el tema de Harman La cultura la hacemos todos Solo juntos podemos lograr llegar a ser la mejor empresa para trabajar ¿Y tú? ¿Aceptas el reto? Yo asumo al reto Sí quiero ser parte del reto ¿Y tú? ¿A qué te comprometes para lograrlo? Yo me comprometo a fomentar el auto abortismo Yo me comprometo a generar el compañerismo entre todos los colaboradores Yo me comprometo a proporcionar retroalimentación efectiva a todo mi equipo de trabajo Yo me comprometo a participar activamente en mi formación y desarrollo profesional Te invitamos a sumarte al reto ¿Y tú? ¿A qué te comprometes? Música 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 Gracias por ver el video.